¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a un capítulo terrorífico, el más espantoso que había jugado este juego amigos, pero esta es la noche 1 del capítulo navideño, amigos. Vamos a darle a empezar, ya se fijaron que arriba aparece como un mono de nieve espantoso, ¿eh? ¡Oh! ¡Ahí están amigos! ¿No se han suscrito? ¡Suscríbanse a mi canal para que me ayuden a encontrar el biberón dorado! ¡Oh! ¡Miren! La familia parece que adornó todo esto. A ver, ¿qué dice? ¿Aún no es decorado? Creo que aún no han decorado el arbolito, nada más le faltan las espelitas. Bueno, amigos aquí dice, prepárate para la cena navideña. Pon al bebé en el... ¿en el trono? ¿Será en el trono? ¿Dónde estará el bebé amigos? ¿Alguien lo ha visto? ¿Estará por aquí? ¿Por acá? ¡Oh! ¡Aquí está amigos! ¡Ven para acá bebecito! ¡Vamos a ponerte en tu sillita! ¡Aquí está bien! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos a comer de esto! ¡Oh! ¡Creo que tú lo único que comes es beberán! ¡Saca el pavo de la nevera! ¡A ver! ¡En la nevera no hay pavo amigos! ¿Estará por aquí escondido el pavo? ¡A ver! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡En la nevera! ¡Qué tonto soy! ¡Ok! ¡Ya lo saqué! ¡Ahora lo meto al horno! ¡Ahí! ¡Ahora le cierro la nevera! ¡Listo! ¡Se está calentando! ¡Pon adornos en el árbol! ¡Ok! Voy a poner los adornos. Voy a poner una esrerita verde por aquí. Y luego le voy a poner otra por aquí. Y luego vamos a agarrar otra y la vamos a poner por aquí amigos. ¡Ok! Esta también la voy a agarrar y la voy a poner aquí. ¡Ok! Creo que este también. ¿Qué pasará si lo pongo por ahí? ¿Y luego qué pasará si pongo este aquí amigos? ¡Miren! ¡Se está completando todito el arbolito! Este por aquí. ¿Este qué les pasa si lo ponemos aquí? ¡Oh! ¡Se me quebró! ¡Esa se me quebró! ¡Se volvió a quebrar! Aquí bueno ya no voy a poner, no voy a hacer que me las cobren. Dice que busque la estrella en el ático. ¿En el ático amigos? El ático creo que está acá en la parte de arriba. A ver, voy a abrir aquí. ¿El ático estará aquí? No. ¿Estará por acá en el otro cuarto amigos? ¿Aquí en este cuarto? Creo que sí. ¿Aquí en el ático va a estar? ¿Qué es todo esto amigos? ¿Qué es esto? Aquí está la estrellita, aquí está la estrellita. ¿Pero qué es eso otro? Es un regalo medio malo, eso mejor me voy. Ok, me bajo. Aquí llevo la estrellita, aquí llevo la estrellita rápidamente, rápidamente. Debemos a ponersele al arbolito. Listo, listo, ya quedó. Apaga el fuego. ¡Ay! ¡Se está quemando, se está quemando amigos! ¡Me iré, me iré, me iré! ¡Ay, ay, ay! ¡Salió el pavo, amigos! Ok, voy a poner aquí el de este Agarramos el pavo navideño ¿Y el bebé? Creo que lo vamos a poner aquí, en este plato, amigos ¿Alguien ha visto al bebé? ¡Cambio el bebé! ¡Se comió el pavo! ¡Este bebé dejó solo las alitas! ¡No! Yo quería comer un poquito No puede ser Ok, bebecito, te voy a castigar Aparte, no sé quién te puso esa curita en la piernita Que te la dejó todo feo ¿Y el pañal? Dice aquí Busca el traje navideño arriba Pero que a mí me dice que cambie el pañal ¿Y cómo le voy a cambiar el pañal Si no tengo pañales? A ver Por aquí debe haber, yo creo que no Busca el traje navideño en la parte de arriba Ok, voy a buscar Voy a buscar el traje navideño Estará aquí en su cuarto Sí, miren, aquí está un gorrito ¿Será este todo el traje navideño? Yo creo que sí, amigos Vamos a ponerle su gorrito navideño A este bebecito Que se ha portado Hasta eso ¿Dónde está el bebecito? Creo que lo metí acá Por aquí debe de estar, sí Aquí está ¡Listo! Lo hemos cambiado Pon al bebé en el trono En la trona, dice Ya le iba a sentar aquí en el baño, amigos Pensé que habían dicho en el trono Ok, ya lo cambiamos Lo ponemos en la sillita Ahora dice que Prepara otra cena navideña Tira los restos del pavo A ver, vamos a estirarlo Porque este bebecito de post Y se comió todo el pavo A ver aquí Lo tiramos, amigos Ahora, ¿qué vamos a hacer de comer? Saca el pavo de la nevera Hay otro pavo Oh, creo que sí, miren Aquí hay otro pavo A ver adentro Oh, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó, amigos? ¿Qué es esto? ¿Este monito de dónde salió? A ver Oh, oh ¿Qué es todo esto? ¿Por qué salió ese maloso de por ahí, amigos? Ay, ay, ay Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo Ay, 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 ay Por favor, ellos deben salir Por acá A ver, por aquí Ay, creo que ese maloso no me va a dejar irme, amigos ¿Qué es esto, el pavo? Me voy a llevar el pavo, amigos Ay, 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 ay Me llevo el pavo, me llevo el pavo No, ay, no Creo que este maloso no me va a dejar irme Ahora me voy a entenderme por aquí Adiós, maloso Creo que no Creo que no, amigos Creo que no me va a dejar irme Creo que no me va a dejar irme Ay, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Dice que pelea De bolas de nieve Oh Ya entendí Entonces Lo que voy a hacer es que lo voy a pelear ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, la carota! ¡Órale, la carota! Creo que ya lo desaparecí, amigos Voy a tomar otra vez el pavo A ver, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Creo que sí O creo que sí salimos, amigos ¡Sí! ¡Ya le voy a hacer al bebecito! ¡No necesito esas cosas! ¡Que el picho chileso está demasiado! Ok Lo ponemos el pavo Lo metemos al horno ¿Ahora qué? Voy a ver al bebé ¿Dónde está el bebé? ¿Qué es esto? ¡Parece la caja de Boxi Boo! ¿Caja sorpresa? Falta la manivela ¡Es cierto! Dice buscar la manivela en la caja sorpresa de arriba Ok Voy a la parte de arriba, amigos Voy a la parte de arriba ¡Oh, aquí está la manivela! La encontré rápidamente Vamos a ponérsela A ver si de esa caja no sale Boxi Boo, amigos A ver ¿Se la pongo? ¿La voy a girar? ¡Oh! ¿Y esa música? ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, bebecito! ¡Me acaba de cenar! ¡Ay! ¡Haz su puesto! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora de cenar! Pon el bebé en la trona Ok ¡Bebecito! ¡Ya no te muevas de ahí! Ok ¡Regreso rápido! ¡Regreso rápido! Ok ¡Oh! ¡Volvió a salir el pambú! ¡Oh, oh! ¡Muy recio! A ver Eh, vamos a ponerlo otra vez aquí ¡Espera ya que lo comas, bebecito, eh! Ahora siéntate a cenar Ok Me siento Ahora sí Vamos a cenar nuestra cena navideña, bebecito Eh, eh Platícame un poquito ¡Oh! ¿Tus panales? ¿Por qué pusiste tus panales cochinas? ¿Ahora qué hacen los monitos en la casa? ¡Ay, no! ¡Esto es esto! ¡Oh! ¡Esto pasa yo! ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¡Ay, ay! ¿Por qué hiciste eso, bebecito? Oh Ahora ¿Abre los regalos? A ver ¡Oh, mira! ¡Te salió un carrito! ¡Esta es una pelotita! ¡Un avioncito, eh! ¡Una pistolita! Ok, bebecito Pues yo creo que esto ya fue mucha diversión Ojalá y tus papás ya no me vuelvan a hablar para venir a cuidarte porque eres muy maloso A ver, vamos a acostarte aquí Aquí ¿Y se pone el peluche correcto en la cuna? Creo que el primer peluche era el gatito ¡No! ¿Entonces era el conejo? ¿Tampoco? ¿Entonces es el borreguito? ¿Tampoco? ¡Ah! ¡Es este, amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Es este peluchito! ¡Oh, sí! ¡Ahora sale y cierra la puerta! Ok Ok, amigos Adiós, bebecito ¿Ahora qué dice? ¡Ve a ver la tele en el sofá! ¡Muy bien! Yo creo que ya nada más esperar a los papás Para que vengan por su bebecito Y yo ya irme a Bebelandia ¿Qué es eso? ¿Qué se ve en la tele, amigos? ¡Tengo mucho sueño! ¿O qué es eso? ¿Por qué un gato negro? ¿Y a qué hora salió ese gato? ¿Está resonando, amigos? Tengo que ver ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ese gato negro? ¿A dónde se fue? ¿Sigue el gato negro? Pero ya no sé ni siquiera Ni a dónde fue, amigos ¿Alguien lo vio para dónde corrió? ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¿Dónde está el gato, amigos? ¿Subiría? ¿Subiría aquí? ¡Oh, sí, míralo! ¡Allí está el gachito! ¡Gachito! ¡Ven para acá! ¿Qué? ¿Ese regalo? ¡Gachito! ¡No te lo acerques! ¡Oh, qué es eso! ¡Era una pintura, amigos! ¿Es una pintura? ¡Oh! ¡Ojo! 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 ¡No! 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 ¡Ay, no me puedo agarrar! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Bebecito, ayúdate! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Legarlos disponibles! ¡Ever los capítulos! ¡Ya acabó! ¡Ya me puedo ir a mi casa! ¡Creo que queréis volver a la noche, uno! ¡Creo que sí! ¡Dice que siga el Conejo Blanco! ¡Pero ya sé lo que voy a hacer, amigos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡En vez de seguir el Conejo Blanco! ¡Voy a ver, a ver, a ver qué hay ahí en ese! ¡En ese otra vez! A ver, cerrada. Esta ya está abierta. A ver, voy a volver a subir. ¡Tengo que hallar! ¿Qué tiene esta caga, amigos? ¿Por qué este regalo? ¿Qué es esto? ¿A dónde me llevo? ¿Qué es? ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Allí está el gatito! ¡Mírenlo, sí! ¡Gachito! ¡Vente! ¡Vamos a llevarte con... ¡Gachito! ¡Llega el gato negro! ¡Llega el gato negro! ¡Llega el gato negro! ¡Amigos, tengo miedo! ¡Llega el... ¡Oh! ¡Llega el gato negro en marzo del 2023! Bueno, amigos, esperemos esa primicia. ¡Nos vemos en una siguiente aventura! ¡Y recuerden dejar muchos, pero muchos, Bibi Likes! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Señor! ¡Vamos a la siguiente! ¡Vamos a la siguiente! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias.